Yo lo que doy en cobrar mi cuarto es, mami déjalo así, y no me dejo así, y no me dejo así, y no me dejo así, me cobro, me cobro, déjalo así, oye, déjalo así, mami déjalo así, y así mami fue que me gustó, si te me pones cuatro entonces te damos reto. Bien, tú sabes que, cambiando de tema, yo escuché una entrevista que te hizo un locutor compañero, creo que fue el Wimi Corporan, muy profesional, el joven, donde hablaban del remis, del que lo que, que lo que, pero me sorprendió las primeras expresiones que tú diste, que tú dijiste, que le dijiste al mayor que grabaran el tema, y el mayor te dijo que no, explícate bien qué pasó en ese caso, cuál era el asunto, atención Reimer. No, no, no lo dijo, yo lo dije, que él me dijo que no, en el sentido de que no voy a grabar contigo, no, 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 es el flow, o sea, tú sabes que el mayor en mi carrera, loco, ha sido, no, no, mira, el mayor en mi carrera ha sido, loco, como te digo, un padrino, loco, como te digo, en muchos sentidos, el mayor conmigo, tú sabes, nadie para nadie es secreto, tú me entiendes, que el mayor me ha ayudado demasiado. Eh, cuando yo lo hice a lo primero el tema, se metió rápido el disco, y tenía un par de semanas, yo le dije al mayor que es lo que vamos a hacer, el remis del disco, y él me dijo a mí, no el flow de yo verme como que te me estoy robando el disco, mejor no, mejor vamos a hacer otra vaina, no ese disco. Ok. ¿Entiendes? O sea, tú sabes, no flow o habilidad, eso es lo que yo te digo, tú sabes, que hay pila de tigres que son habilidosísimos. Se montan de una vez, ¿verdad? ¿Entiendes? Claro. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? No, no, está tranquilo, no hunden el tema, no busca chismes, eso es ahorita que ahora me invito a decir noticias, cualquier vainita que yo diga un tigre es pega, está tranquilo. No estamos en pega de, no estamos en pega gente. No estamos en pega gente.